Muy buenos días y gracias a cada uno de ustedes porque cada jueves esperan su segmento ONG en la revista. Para que las organizaciones sociales y este espacio continúe fortaleciendo y orientando y ayudando a las comunidades, suscríbase a nuestro canal de YouTube de ONG en la revista y síganos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Arroba Amalfi Berrito. Además, es importante que ustedes den a conocer los programas y proyectos que están ejecutando en las comunidades en beneficio de las poblaciones. Por eso, escríbanos al correo electrónico ONG en la revista telequince arroba gmail punto com. También puedes contactarnos a través de las redes sociales, escríbanos y díganos qué usted está haciendo. Recuerde que este segmento es un espacio que está para orientar, para que las organizaciones conozcan el manejo de las fundaciones y también para darles acompañamiento, ya que los patrocinadores les gusta contactar qué trabajo están desarrollando las fundaciones. Además, es importante también que conozcan que es un espacio para ayudarles cómo trabajar el tema de la transparencia, porque recibimos fondos tanto nacionales como internacionales. Y como cada jueves queremos agradecer a las fundaciones que siempre están al tanto y pendiente de cada una de las informaciones que pasamos por aquí. Esas son las fundaciones Destino de Ángeles, Fundación Huellas, Fundación Se Puede, Fundación IMA y la Fundación Los Pasos Divino. Muchísimas gracias a esas fundaciones y a las demás también les invitamos a que se sumen a esta práctica de estas fundaciones de seguir nuestras redes sociales. Asociación Cibao, desde el año 1962, gente que cuida cada paso de tu vida. Y como cada jueves quiero darle unas observaciones o unos consejitos. Si usted necesita cualquier tipo de lente y está buscando calidad y servicio, el Centro Óptico Americano le puede ofertar eso y mucho más. Todo lo que usted busca para sus ojos lo encuentra allí. Ofrece los servicios de examen de la vista computarizado, oftalmología y cualquier lente que usted necesite. Ellos están ubicados en la calle José Fabrea, esquina Domingo Moreno Jiménez, del sector mejoramiento social. Esto es frente al Centro Bono, recuerde Centro Óptico Americano, un servicio de calidad. Y nosotros queremos felicitar a la Fundación Casa Abierta, ya que Radamés, su director ejecutivo, con motivo a que el pasado martes 26 de junio se celebró el Día Internacional de la Lucha contra las Drogas, pues habló con relación a este tema y dijo que el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, encuentra de nuevo a la República Dominicana con una agenda pendiente. Él dijo que es necesario, como recomienda la ONU, que nuestros gobernantes tomen medidas para diseñar una política de drogas integral, que privilegiando la reducción de la demanda, tenga como centro a la persona y su salud, respetando los derechos humanos. Bien sabemos que la cantidad de estupefacientes que existe en la República Dominicana y la cantidad de jóvenes que están enfermos usando cualquier tipo de droga. Y esta organización es una entidad que trabaja para orientar, ayudar y acompañar a estos jóvenes que están inmersos en este problema. Y nosotros, en esta mañana, vamos a conversar y vamos a seguir hablando sobre el tema de la explotación sexual comercial infantil. La Asociación de Ayuda a las Familias, desde hace aproximadamente un año, está desarrollando este proyecto en el sector de los huaricanos. Y desde entonces han venido desarrollando, ejecutando una serie de actividades en la comunidad, en las redes sociales y en los medios de comunicación. Ellos realizaron una marcha llamando a la sensibilidad, a la opinión pública sobre el que la explotación sexual comercial infantil es un delito. Por lo tanto, llamaban a que es necesario que se debe denunciar y que no se vea como algo normal. Nosotros tenemos las... ¿No tenemos la declaración? No la tenemos. No están las declaraciones. Nosotros cubrimos esa marcha que se realizó en el Huaricano, partiendo desde el Centro Educativo de la Mina, que tiene esta institución, hasta la cancha del mismo sector. Pero en esta ocasión va a ser entonces la licenciada Adalgisa Batista, que nos va a explicar todo lo concernente al proyecto y los resultados de esta marcha caminata que ellos realizaron allí en la comunidad. Adalgisa, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted, Amalfa, por permitirnos este espacio para venir a una vez más a hacer este llamado de si callamos, nos hacemos cómplices. Cuéntanos un poquito el proyecto. ¿En qué consiste? ¿Qué trabajos ustedes están realizando allá en la comunidad? ¿Y qué tanta aceptación ha tenido? Bien, mire, nosotros venimos desarrollando diferentes actividades. Una de ellas es la capacitación a los docentes. Esto consiste en que capacitamos a los docentes, a los psicólogos de las escuelas y también a líderes comunitarios. Estos docentes pasan a ser quienes identifican cualquier situación de explotación sexual, reportan al psicólogo y el psicólogo reporta las redes. La red está compuesta, la red de mediadores está compuesta, que es parte de ella, por líderes comunitarios, juntas de vecinas, líderes jóvenes, los psicólogos y la procuraduría, en este caso. Entonces, ellos hacen su denuncia ahí y a esa denuncia que se hace ahí se le da una participación. Ustedes tienen una campaña, le viste en las redes sociales y en los medios de comunicación. Cuéntanos un poquito sobre esta campaña que están desarrollando. Bien. Usted sabe que a medida que fuimos desarrollando las actividades en los centros educativos, la familia, el sector choferil, a los choferes, nos fuimos dando cuenta, Amalfi, de que ahí hay una situación con relación a que la gente sabe que hay explotación sexual, pero teme a denunciar. Entonces, había que hacer algo para aumentar esa cantidad de denuncia. Entonces, por eso es que surge la campaña, si callamos, nos hacemos cómplices. La explotación sexual, comercial, infantil es un delito y hay que denunciarla. Y la pueden hacer de manera anónima, que es una de las que encontramos que la gente teme a denunciarse. Por eso hay una línea anónima donde usted puede hacer que es el 809-207-393. Esta línea es anónima y también gratuita. Usted no necesita tener saldo en su teléfono para hacer una denuncia. ¿Cómo está el tema de la explotación sexual, comercial, infantil en el país? ¿Han tenido ustedes en la comunidad, han identificado algunos casos? ¿Se han acercado personas a decirle a ustedes? Claro que sí. Usted sabe, ayer yo conversaba y decía, Dios mío, nosotros comenzamos con el tema de explotación. La gente se acerca a la institución. Y además también cuando aparecen otras situaciones, desde que ven que es relacionado a la niñez, bueno, pero por lo menos esta institución está sensibilizada con la niñez y se acercan. Claro que sí. En el mundo, esto es una mafia, por decirlo de una forma, un flagelo que afecta a todo el mundo. Es más de un millón en todo, son afectados, pertenecen a esta red de explotación sexual. Claro que sí, en toda República Dominicana. Pero nosotros, por ejemplo, que estamos en el barrio de los huaricanos, vemos la cantidad de niñas que hay, que uno pasa, por ejemplo, a veces se ha recibido denuncia que nosotros fuéramos a lugares, por ejemplo, donde los choferes esperan para hacer ruta. Hay niñas menores que van en búsqueda de prostituirse, lamentablemente. Entonces, han sido lugares que han sido denunciados, que ya se está trabajando con ellos. Y claro que sí. Ustedes ayer realizaron una actividad en el Colegio Dominicano de Periodistas. ¿Qué les pareció? ¿Cuál fue el objetivo de esa actividad? Bien, el objetivo de esta actividad era, o sea, a los comunicadores, como tienen la posibilidad o tienen la oportunidad de llegar a la gente, decidimos sensibilizar a esos periodistas para que tengan una forma, o sea, de cómo abordar la explotación sexual. Y tuvo muy buena acogida, tuvo muy buena aceptación. Le agradezco a todos los periodistas que estuvieron por allá, se dieron cita, se trabajó. El tema de cómo ellos debían abordarlo, todo el sistema legal. ¿Qué procede después que usted hace una denuncia anónima? Por ahí estuvo la magistrada que les hizo ver a ellos que estaban ahí que sí existe la denuncia anónima. Y que la denuncia anónima tiene sus resultados. Bueno, nosotros tenemos, nos trajiste unas imágenes ahí de los exponentes, el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Alba Corona, de la magistrada. De la magistrada, también estuvo una persona de Michelle, de Plan Internacional. Miquela da Roda. Exacto. Bueno, pues si lo tenemos listo, vamos a ver qué ellos nos dijeron en este seminario. Adelante. ¿Qué es lo que se llama? Ahí nosotros estamos viendo las imágenes. Ustedes también hicieron una exposición de fotos. Sí. Ahí también nosotros pudimos visualizar maniquíes con ropa de... De ropa, es la ropa. O sea, nos llevó la decisión. Cuéntanos un poquito, porque yo estuve allí y dije, pero bueno, ¿y esos maniquíes, esta ropa? Como que no entiendo. No, la idea era, Amalfi, usted sabe que una, a veces, aunque lo vemos cruel, nosotros entendemos que una niña tiene relaciones con una persona, o sea, es explotación porque hay un intercambio de dinero o especie. Y aunque lo veamos cruel, hay una explotación a cambio de esa ropita chiquitita que tenía ese maniquí. Por esa pinta que tenía ese maniquí, hay niñas y niños que pueden estar siendo explotados. Cambio simplemente de ese pedacito de vestido que tenía ese maniquí. Entonces, esa fue la idea, de que la gente viera por qué cosas tan... que no tienen un valor más que un poquito de valor material. Y por eso se están atrayendo a nuestras personas. ¿A cuántas personas, desde que ustedes iniciaron este proyecto, están llegando allá en la comunidad? Bien, mire, de a los estudiantes, nosotros hemos llegado a 2,450 estudiantes. Hemos llegado a 100 choferes, hemos llegado a... Que lo han sensibilizado y que han trabajado con ellos sobre el tema. Que de hecho, mire, el sector choferil nos ha dado un apoyo increíble. Nosotros hemos trabajado con ellos, la sensibilización, la forma, la promoción, cada de estos vehículos tienen. Mira, ese es un sector bastante difícil allá en el sector. Yo les dije en un inicio, yo les fui sincero, porque el secretario general, conocido como la SAPEL allá, nos dio un apoyo increíble. Yo les dije, yo entendía que este va a ser el sector para nosotros más difícil. Y él le dijo, no. Sencilla, porque yo conozco, tengo un conocimiento de causa. Y yo estoy aquí en los guaricanos. Y yo sé que eso es una problemática de nuestro sector. Y que si nosotros no nos unimos, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros que estamos de aquí, de guaricanos, no sentimos, ¿quién lo va a hacer? Entonces, tuvimos un apoyo, ellos nos han dado apoyo. Tenemos una promoción en los vehículos de ellos. Ellos nos están apoyando. Hemos tenido una aceptación a la comunidad bien. También estamos interviniendo familias de manera directa. Tenemos unas 15 familias que son visitadas por los colaboradores y en ocasiones yo, que se identifican situaciones y las vamos trabajando de manera directa con ellos también. Hemos también, por ejemplo, tenemos una red de mediadores, que les dije, con todos los líderes comunitarios, que hemos tenido un apoyo exitoso. Pero, en este caso, también tenemos las iglesias, también hemos sensibilizado algunas de las iglesias de guaricanos. Los centros educativos son nueve. Hay mucho. Sí, es mucho. Una población amplia. Es una población amplia. Y ya para nosotros despedirnos, cuéntanos así brevemente, rapidito, ¿quiénes le apoyan a ustedes para poder continuar con este programa? Todo eso, pero bueno, en esta ocasión que nos está apoyando es Más Vida y el gobierno de Aragón, España. Ellos son los cuatro senadores, ellos son los que están poniendo los chelitos para poder llevar a cabo todas estas actividades que estamos desarrollando propias del proyecto. Bueno, pues nada, Ada, ya se nos agotó el tiempo, cariño. Muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros este tema de verdad tan importante y en cierta forma penoso también, porque hay muchas niñas y niños que son utilizados por esta red. Y es importante que todas las instituciones públicas y privadas hagan sinergia para contrarrestar este flagelo. Así que nos vamos a despedir y a ustedes recuerden, sigan con nosotros, porque tenemos mucho más en nuestra programación. Hasta la próxima y Dios le bendiga.